hola chicos de mania son un nuevo video por el canal acá tengo todas mis repetidas todas mis figuritas repetidas y el álbum por acá lo que voy a hacer yo ahora mismo es voy a mostrar todas mis repetidas y como tengo el álbum bueno en la primera página tengo las tres figuritas la parte de abajo de la cupa la parte de abajo de el nombre de la fifa world cup catarra 2022 y la parte de arriba de la mascota con la pelota en estadios tengo estos estadios el canago estadio al baite estadio y otro al baite estadio y luz al bueno en catarro tengo a estos pedro minel tal ex alma salman mohammed muntari abdul karim hassan yonzu abduriza akram hassan afif y jaten en ecuador tengo vieron castillo por dice estupiñan piero hincapié ángelo preciado félix torres moisés caicedo en el valencia michael estrada ángel mena gonzalo plata gonzalo plata y carlos brúes en senegal tengo a eduardo mendí el arquero alfred gomis namparis mendí ismael lazar pape pape geye y cheichou cheichou kousaté en holanda tengo a jasper silesens daley blind stefan de bricht berguis virgil van deich domfilis gatpo wainaldum gravenberge y davy klasen en inglaterra tengo a lukshau kai walker shoot bellingham harry maguire harry maguire koudi shak grellis de klan rice bukayo shaka y harry kane en iran tengo a milad mohamadi joseini kaani amiri asmoun ansarifar y golizade no conozco a nadie en iran en cambio en eeuu conozco a muchos de los que tengo conozco a dos conozco a ricardo pepi y a y a robinson tengo a 1 2 3 4 5 6 7 en eeuu tengo el escudo kelly nacosta aaron glond simmerman robinson timothy wea y ricardo pepi bueno pasamos a gales tengo a daniel ward shoy ajen aaron ramsey jonathan williams y daniel james antes yo pensaba que el mejor de gales era gareth bale antes hace un poquito atrás nada casi pensé que era que era mejor daniel el mejor daniel james pero por la edad de gareth bale no pienso que es gareth bale porque ya bajó de nivel y pasó de estar en un club bueno en un club genial en el real madrid y después bajó y ahora estaría si no me equivoco jugando en la mls para mí el mejor es ramsey algo me dice que ramsey es mejor jugador que daniel james ahora se viene argentina tengo nada más y nada menos que germán pesela rodrigo de pol me tocó di maría nicolás otamendi abuel molina giovanni lochelso joaquín correa el papu gómez lautaro martínez y lionel andrés messi lo muestro lo muestro lo muestro lionel andrés lo tengo en arabia saudita tengo a sultán al ganam lo tengo hasta repetido a sultán al ganam donde estará ahora los muestro eeeh eeeh ta ta eeeh eeeh acá está acá acá está lo tengo repetido a sultán al ganam y pensé que era cali cali al ganam pero me fijé pero es sultán al ganam tengo también a nabuel molina repetido tengo a a lo chelso repetido bueno sultán al ganam em yasser al sah dani madu baebri salman al faraj naje najei cano y otay o en méxico tengo a jorge sánchez luis romo que lo intercambio con mi mejor amigo o sea santino pesa la h néstor araujo el tecatito corona eric gutierrez tecatito corona fue una de mis primeras cartas que tuve en mi en todo el álbum en polonia tengo a k goskuiac maticas beresing y krichongeac y milik em mi segundo mejor amigo que es santino gali tiene a levandowsky y a neymar Bueno, esos son todos los de Bolonia En Francia tengo a Hugo Lloris, que lo intercambió con Santino Pesalache Tengo a Lucas Hernández, Rafael Varane Christopher Nkunku Karim Benzema Kishly Koeman Y Antoine Griezmann Para mí, esta va a ser La selección campeona, pero ojalá Sale a campeona Argentina, así tenemos Nada, no es para Ganar nuestro No es por ganar otro mundial Más, para hacerle una linda Despedida a Lionel A Messi Para que se retire de la Selección Bien En Australia tengo el escudo Bechich Joykin Sainz Bury Aaron Mui Martin Boyle Goodwin Y Mabry En Dinamarca tengo a Christensen Simon Kahr Damskar Y El mejor jugador del mundo Martin Brenwhite En España tengo a César Aspiricueta Jordi Alba Pedri Ferran Torres Álvaro Morata Y Laporte Esos tengo en España En Costa Rica En Costa Rica Ahora tengo a Leonel Moreira Francisco Calvo Que es un calvo Pero no es calvo En realidad Francisco Calvo Tiene pelo Ahí Pero se llama Su apellido es calvo Fuller Gerson Torres Y Brian En Alemania Tengo a Antonio Rudiger Nikla Azul Leon Goretzka Robin Gosens Joshua Kimmich Gundogan Thomas Müller Y Marco Reus Esos tengo En Japón Tengo a El escudo Gonda Tomiyasu Para mi el mejor de Japón Endo También uno de los mejores Furuhashi Ito Otro de los mejores Tanaka Y Shibasaki Para mi Los tres mejores De Japón son El mejor para mi es Tomiyasu El segundo mejor es Ito para mi Y el tercero es Minamino Que lo tiene Santino Pesalache En Bélgica Acá llega el momento Donde tengo muchos ¿Cuántos tengo en Bélgica? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Tengo en Bélgica Pueden Saber Que Tengo 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 O sea Literalmente Si tengo Diez figuritas Me faltarían Nueve Tengo Diez en Argentina Me faltan Nueve Tengo Trece Ay Dijo el Nombro Prohibido Bueno Tengo en Bélgica El Escudo El Escudo Simón Miñolet Andel Weider Castagne Bertongue Janic Carrasco Que para mí es El Buenísimo 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 Kevin De Bruyne Otro mejor Otro buenísimo Acá está Lo tengo repetido Romelu Lukaku Mertens Jeremy Doku Eden Hazard Torgan Hazard Y Charles De Quetelaere En Canadá Tengo El Escudo Crepeau Larsea Miller Vitoria Buchanan Joilet Anthony Calle Jonathan Osorio Eustaquio Samuel Pieter Y Jonathan David Para mí Jonathan David El Mejor de Canadá No sé por qué Para mí no es Alfonso Davis Pero para mí Es Jonathan David En Marruecos Tengo a Mohamedi Masina Amdabat Munir Boufal Ennesini Louza Y Chahir En Croacia Tengo El Escudo Livakovic Kovacic Pasalic Borna Sosa Y Peres Y Perisic En Brasil En Brasil Tengo El Escudo Me Tocó El Escudo Chicos El Escudo Ahí Está Tengo El Escudo Ederson Danilo Militao Fabinho Antony Neymar 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 y Messi Bueno Bueno En Serbia Tengo a Raj Rajkovic Mienkovic Durisic Durisic Pavlovich Moukoudi Y nadie más En Portugal Tengo a Diogo Costa Joao Cancelo José Fonte Rubén Díaz Y Bernardo Silva En Ghana Tengo a Richard Ofori Amartey Baba Dijicu Huacazo Xian André Acheu Jordan Acheu Y Tomás Partey En Uruguay Los Charruas Tengo a Matías Viña Rodrigo Betancur Lucho Soares Darwin Núñez Y Torreira El que es más chiquito que Messi Y el Papu Gómez Más bajito que Torreira y Messi Bueno Último Corea Tengo a El escudo de Corea El arquero suplente de Corea Xion No sé cómo se pronunciará Xiongli Changwan Y el mejor Sí, revisé Pero sin duda es el mejor de Corea Helminsson Tengo a Helminsson Se los muestro Y ahora solo me queda mostrarles En los países que tengo Tengo Inglaterra del 1966 Ahí lo muestra Tengo A Francia Del 1999 Arre 98 Tengo A mi propio país Del 78 Argentino del 78 Italia del 82 Alemania del 90 Y ninguno más Acá no tengo nada Y les tengo que mostrar todas mis repetidas Bueno, son 18 en total Nahuel Molina Xiongli Néstor Araujo Endo Laidouni Miller Pedro Pedro Miguel Castagne Sultan Alganam Dale Iblín Nesiri Milenkovic Talvi De Tunos Freuler De Suiza Ferran Torres De España Onana De Camerún Jonathan Williams De Gales Y Lo Celso De Argentina Eso fue todo el video Adiós Adiós Ah Y si Díganme en los comentarios Si no tienen De mis repetidas Adiós